Es una posición por la cual soy apasionado desde que tengo memoria. Lo traigo en la sangre por mi señor padre y me surge la idea. Empiezo a darle forma al proyecto, empiezo a lanzar una convocatoria. En el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre, por ahí del 25, estaremos cumpliendo nuestro primer aniversario, nuestro primer año. Es un poquito complicado el convencer o que al niño le guste ser arquero. Hemos poco a poco hecho cimientos y dado las bases para que los niños les guste, para que los niños lo disfruten, para que vengan, se diviertan y por supuesto formen hábitos. Sí, formen hábitos, sean buenas personas y al final de cuentas, si el resultado con el talento y la dedicación es bueno, pues qué mejor. Porque me gustó cómo me aventaba y todo eso, y además no sabía cómo aventarme, pues. Y mi papá me dijo que si podía entrar al Deporteres, y me dijo que sí. Porque me gustaba de tener que proteger a tu equipo, de celebrar, de si te vas a penales, si los tapas, te celebran. Porque desde que era chiquito me apasionaba el fútbol. Dividimos dos categorías, de 12 años en adelante y la de 6 a 11 años con 9 meses. En la categoría más chica está al cargo el profesor Ramiro Pantaleón, que es mi señor padre. Y con el grupo de arqueros más grandes, que es de 12 en adelante, está tu servidor. Los conceptos son iguales, nomás hay que estar aprendiendo todos los días. Imagínate, imagínate, por aquí, tú sabes, aquí en Aparecena hay mucho talento. En ocasiones el talento va de la mano con el apoyo, ¿no? Primero que nada, el apoyo indispensable del papá, de la mamá, el sacrificio del niño, que si tiene que salir, ya no estar con mi papá, ya no estar con mi mamá. Y muchos se quedan en el montón, Carlos, de que si hay talentos, pero no hay apoyo. Tenemos alrededor de 25 a 28 chavos en nuestra escuela, chavos y chavas. Cuando yo llegué a México empecé a jugar fútbol y la posición que más me agradó fue portera. No tanto por meter goles, a mí me apasionaba sacarlos. Y en ese tiempo empezó la Liga Femenil MX y vi una gran referencia a Blanca Félix. Blanca Félix, Itayana González, César Santiago, creo que fueron de las personas que más me inspiraron a ser portera. Sí, de hecho la escuela es mixta. Nos faltaron por ahí dos chavitas que tenemos en nuestra escuela. Hoy en día tienen más oportunidad, tienen una liga profesional. De hecho, ustedes sabrán ya que mi hermana es una de las arqueras del Club América Femenil. Y de pronto cuando tiene sus vacaciones, aquí la ven también entrenando con nosotros y ayudándonos también a darle un poquito de aprendizaje a los muchachos. Ya me aviento, ya me tiro, ya con mucha más seguridad. Es fácil, es únicamente venir los días martes y jueves a las 6 de la tarde aquí en las canchas del Deportivo Beba. No cobramos inscripción, únicamente les cobramos la mensualidad de 200 pesos. Ganas, disciplina más que nada y constancia para ser parte de nuestra escuela. Aprenden más que nada los fundamentos básicos, los fundamentos básicos del fútbol y de los porteros. Obviamente depende la categoría, la edad, el peso, el tamaño. Con los chiquitos empezamos a que empiecen a coordinar su cuerpo. Mucho trabajo de coordinación, técnicas de agarre, de golpeo. Y con la categoría más grande ya trabajamos un poquito más específico acercándose a un entrenamiento ya de un profesional o de una etapa de formación más avanzada. Empecé a ver la portería como algo muy bonito porque en aquel tiempo empezó Osvaldo Sánchez, Adolfo Ríos y me llamó más la atención la portería. Jorge Campos, que mi respeto es para ese señorón. Y más que nada es por eso que me llamó la atención la portería desde los 12 años. Me gusta como me hacen roqueos, exacto, todas esas cosas. Es que antes no me aventaba bien, ahora me aviento mejor, a chico. Pero, bueno, nunca dejas de aprender en la portería. Obviamente, muchos errores que de alguna manera o otra creces con ellos y que tú pensabas que eran de la manera que tú lo hacías. Ya cuando llego con el profe y me dicen, no, no, es que esto no se hace así. Por ejemplo, la recostada, el sacar la pierna de ataque, el saltar con una pierna, el gritar, la forma de agarrar la pelota. A aventarme, antes no me podía aventar bien, agarrarla. Yo lo voy a León. Quisiera hacer portero después del Barcelona, pero también de León. Pues yo ingresé hace aproximadamente seis meses. Por ahí yo contacté al profe Ramiro. Le dije que si había chance o, pues más que nada que si había límite de edad por el hecho de que yo ya soy algo mayor que casi la gran mayoría. Entonces, me dijo que sí, que sí, que no había problema, que aquí pudiéramos entrenar. Pero trabajamos con porteros de todas las edades. De pronto viene el portero del ayuntamiento. Por ejemplo, el máster se llama Alfonso Murillo. Tiene cuarenta y tantos años, viene y trabaja con nosotros. Ha venido Damás, otro chavo también ya. Muy mal portero. Con nosotros ha mejorado, créeme que si es malo nos llegó un poquito. No, buen tipo te digo. Y hemos trabajado con arqueros y arqueras de todas las edades. Desde el cinco, el más chiquito, hasta cuarenta y cinco aproximadamente. ¡Gracias!